Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy el 202 En este video les acerco un detalle de las capacidades del JF-17 Del que tanto se ha hablado esta semana El JF-17 Block III es la última modificación del avión chino-pakistaní Y dista mucho de las versiones anteriores Su fuselaje es de estructura semi-monotasco Construidos principalmente de aleación de aluminio El acero de alta resistencia y las aleaciones de titanio Son adoptadas principalmente en algunas áreas críticas Su fuselaje está diseñado para una vida útil de 4000 horas de vuelo o 25 años Su primera revisión se debe hacer a las 1200 horas de vuelo Esta versión usa una mayor cantidad de materiales compuestos en el fuselaje Para reducir su peso La cabina está compuesta por una carlinga transparente Diseñada para que el piloto tenga un buen campo de visión En su interior podemos encontrar el stick central Que se utiliza para el control de balanceo y cabeceo Mientras que los pedales del timón controlan la guiñada El acelerador se encuentra del lado izquierdo del piloto Incorporando controles J El piloto dispone de un sistema deyectable 00 Ya sea Martin Bakker MK16LE Que se utilizan en los casas de la Fuerza Aérea del Pakistán O los TY5B chino También instalados en el Chengdu J-10 En cuanto a la aviónica El software tiene más de un millón de líneas de instrucciones Incorporando el concepto de arquitectura abierta Utilizando el popular lenguaje de programación civil C++ Para ser más accesible a los programadores de software civiles La cabina tiene los instrumentos de vuelo repartidos en tres pantallas Multifunción Color MFD Que proporciona información básica de vuelo Información táctica E información sobre el motor Combustible Electricidad Hidráulica Control de vuelo Y sistema de control ambiental Dispone de una FCS O sistema de control de vuelo compuesto Que consiste en controles convencionales Con aumento de estabilidad en el eje de guiñada y balanceo Y un sistema digital Fly-by-Wire O FBW En el eje de cabeceo Las aletas de borde de ataque Y las aletas de borde posterior Son ajustadas automáticamente Por la FCS Durante la maniobra Para aumentar El rendimiento de giro Los sistemas de comunicaciones comprenden dos radios BHF y UHF Una de ellas con capacidad de enlace de datos El enlace de datos se puede utilizar para intercambiar datos con centros de control en tierra Aeronaves de alerta temprana Y controles transportadas Y otras aeronaves de combate También equipadas Con enlace de datos compatibles La capacidad de enlace de datos con otros nodos Como aeronaves O estaciones terrestres Permiten al JF-17 Convertirse en parte de una red Mejorando la conciencia situacional del piloto Y de otras unidades de la red Quizás su sistema más interesante Es su radar AESA de escaneo electrónico KLJ-7A Con un alcance De 170 kilómetros Aire a aire Tiene 11 modos de operación Pudiendo seguir 15 blancos Y atacar a 4 Simultáneamente En cuanto a su motorización Está propulsado por un motor ruso RD-93 Que es una variante Del motor RD-33 Utilizado por el CASA MIG-29 Este le da más empuje Y un consumo de combustible específico Significativamente menor Al tener un solo motor Hacen que el tiempo de mantenimiento Y el costo Sean significativamente más bajos Que los CASAS BIMOTORES También China Dispone de su propio motor El WS-13 Que incorpora muchas tecnologías nuevas Para aumentar el rendimiento Y la fiabilidad Y una vida útil De 2200 horas En cuanto a sus sistemas defensivos El JF-17 Tiene un sistema de ayudas defensivas DAS Compuesto por varios subsistemas Integrados Un receptor de aventencia de radar RWR Que proporciona datos Como la dirección Y proximidad de los radares enemigos Al piloto Y la suite de guerra electrónica EWB Alojados En el cargados en la punta De ala de cola Para una mayor cobertura Que interfieren Con los radares enemigos La suite EWB También está vinculada A un sistema de advertencia De aproximación De misiles MAWB Para ayudarlo A defenderse Contra misiles Guiados por radar El sistema MAWB Utiliza varios sensores ópticos Montados en el fuselaje Dos de los cuales Se pueden ver En la base De estabilizador vertical Esto detecta Los motores De cohetes De los misiles Y dan una cobertura De 360 grados Los datos recopilados Por el sistema MAWB Como la dirección De los misiles Entrantes Y el tiempo de impacto También se muestran En la pantalla De la cabina Y el HUD Para advertir al piloto Un sistema De dispensión De contramedidas Libera Bengalas de señuelos Y chaf Para ayudar A la aeronave A evadir Los radares Y misiles enemigos Los sistemas DAS También se mejoran Mediante la interacción De una cápsula De interferencia De radar De autoprotección Que se transporta Externamente En uno de los puntos Duros De la aeronave También dispone De una pantalla Montada en el casco HMSD Que rastrea El movimiento De cabeza Y ojos De los pilotos Que indican El sistema De guía Hacia cualquier objetivo Que el piloto Este mirando En cuanto a su armamento Puede portar Hasta 3629 kilogramos De armamento Aire-aire O aire-superficie Así como otros equipos Montados externamente En los siete puntos duros De la aeronave Un punto duro Se encuentra Debajo del fuselaje Dos Están Debajo de cada ala Y uno En cada punta de ala Estos siete puntos duros Se comunican A través de una arquitectura Del bus de datos 1000 STD 1760 Lo que lo hacen Capaz de integrar Armamento De cualquier origen El armamento interno Comprenden De un doble cañón GSH-23-2 De 23 milímetros Montado debajo De la toma de aire Del lado de babor Que puede reemplazarse Por el cañón Doble GSH-32 De 30 milímetros Los puntos duros De las puntas De las alas Normalmente Estarán ocupados Por misiles Infrarrojos De corto alcance Mientras que Muchas combinaciones De diversas municiones Y equipos Incluidas la aviónica O señalizadores Se pueden transportar En los puntos duros Debajo del ala O del fuselaje Uno de ellos Podría ser El designador De lase externo Todo tiempo Con seguimiento Automático De blancos En cuanto a los misiles De corto alcance Pueden transportar Actualmente El PL-10 De 20 kilómetros Así como también El Lime-9L Pero también Podría aportar Armamento De quinta generación Como el Iris-T O el El misil estrella Estaría siendo El PL-15 De largo alcance De características En papeles Superior Al AIM-120 Con 200 kilómetros De alcance En cuanto a las municiones Lanzable Puede ser Bombas Así como también Disponer de municiones Guiadas de precisión Como la GLB Y las bombas Guiadas por satélite Por último Está capacitado Para aportar Misiles antibuques Nativos Como el 601 O el crucero 803 Así como los De otros países Por ejemplo El Exocet También dispone De misiles Antirradación Como el Maruno Brasileño Y bueno gente Este es el video De hoy Espero que les sirva Esto para tener Una idea más clara De este sistema De armas Que para el año Que viene Podría confirmarse Como el elegido Para dotar A la fuerza De la Argentina De un nuevo casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De no